Arriba con fuerza 11-6 Va el rebote, fuerte ahí el rebote Bien, está bien Bien, Sergio ahí Dentro, dentro, sí 8-11 Oye, parece que esto de grabar funciona, ¿no? Así grabar y estar metiendo Vale, ese rebote ahí fuerte Cerramos ahí, brazos arriba Brazos Llegamos Brazos Tres segundos tonos Se va abriendo una clínica de psicodácula Al lado del ayuntamiento, gente Esta calle que entra, ahí ¿Quién la ha abierto? Sí, la primera, creo que es una planta baja Todavía no, están de obra ¿Pero quién, quién? No, no veo yo, pero ya está Ah, ¿sí? ¡Bien! 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 Es un ferry, ya está El ferry ¿Está ferry, eh? No ¡Bien! ¡Bien! Es que el otro día tela, eh Vale, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien, Arce, rebote! ¡Muy bien! Vale, Jesús, arriba ¡Arriba, Jesús! ¡Otra vez! ¡Arriba, Nándo! ¡Muy bien! 8, 9, 10 10, 11 ¿Han metido ellos? No Hace un ratito que no han metido los otros Pues 10, 11 iremos Si no ha perdido la cuenta ¿Una arriba a ellos? Sí, por el tiro libre Lo han metido, ¿no? El tiro libre 10, 11, pues ahora un poquito más 13 Vale ese ataque Me ha extrañado, mira a ver Qué raro A ver si todo lo que estaba grabando Vale, Jordi Vale, enano ahí Muy bien, muy bien, ostras, qué raro Le ha dado ahí en la esquina Ahí del tablero ¿De uno otra vez? 12, 13 13, 12 Vale, se reboteó Muy bien, vámonos, vámonos Muy bien ahí Arriba con fuerza Muy bien, muy bien Ahora en suelo es arriba 13, 14 Voy a cortar Bueno, va, vamos a ver qué dicen Vamos a ver qué dicen Como la tele, ¿no? Ahí, ahí Cerca la cámara El zoom está tope Así que no, ya no da más de fin Voy a ponerme para allá Para ver quién está ahí al lado Pitando Pitando Quedaba un ratito de Vale, ánimo ese tiro Vale, ánimo ese tiro Vale, se rebote Ay, le ha metido, ¿no? Caramba Empate de iguales, ¿no? No Nos llevan uno delante, ¿no? No, igual No Ya me he perdido 13, 14 14, 15 No, 15, 14 15, 14 Y esta mano la digo Detrás ahí Muy bien, muy bien Se hacía, se hacía ahí Arriba Muy bien, muy bien ahí Rebote, rebote, rebote Muy bien ahí Muy bien, monos, no, no Cielo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esa vez he grabado para vivir de primera vez Sí, casi no Es que me tapaba Un saludo Un saludo Un saludo Uy, uy Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Jolín! ¡Vamos! 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 ¡Pero mete la pa' abajo! ¡Quién es un papá, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí! Ahí está el partido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Seis puntos! Tenemos que volvemos a verlo ¿No? ¿Es lo que pasa? ¡Vamos! 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 Gracias.